No estamos aquí con la preocupación de los tiempos electorales, sino para trabajar por Morelos y estamos listos para enfrentar los retos que como Poder Legislativo tenemos enfrente, de conducir la renovación del Poder Judicial del Estado y de proyectar un presupuesto estatal 2024 que genere oportunidades de desarrollo para todos los sectores y fortalezca la seguridad que tanto le ha faltado a los ciudadanos. Sobre todo, queremos decirles que las diputadas y diputados hemos dado la batalla para empujar a contracorriente las decisiones que este año se manifestaron en mayores recursos y más obras para todos los municipios. Reiteramos el respeto a la división de poderes y convocamos de manera respetuosa al trabajo institucional y coordinado para devolverle a los morelenses la paz y la seguridad que todos nos merecemos. Estamos unidos, fortalecidos y convencidos que será sólo mediante la cohesión como podremos seguir generando el beneficio para todas las familias de Morelos.